El gobierno municipal inició el cobro de impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos correspondiente a la gestión 2017 con el 20% de descuento. Y ya hemos iniciado el cobro de los impuestos a los inmuebles y a los vehículos automotores. Hasta el 25 de abril estamos con un 20% de descuento, que es el máximo porcentaje de acuerdo a la ley 42 quebrada 2015. Es de la gestión 2017 la que vamos a realizar el cobro. El sistema ya está habilitado en todas las entidades financieras. Tenemos programados de caudar este año 35 millones de bolivianos. Yo tengo un resumen sobre las recaudaciones desde la gestión 2010, cómo ha venido la recaudación de 17 millones a 30 millones. Ahora, en esta gestión, alcanzar a los 35 millones. Eso constituye ingresos propios para que el Ejecutivo pueda destinar en diferentes necesidades que tiene la población, ya sea en infraestructura, en educación, en salud y en seguridad. Descubren y denuncian a funcionarios de CETAR realizando el llenado de libros para buscar el revocatorio del alcalde Ramiro Vallejos. Nosotros queremos denunciar públicamente que quien está pagando toda la campaña del revocatorio del señor Caballé es Cardoso. La gente que está en las calles, casa por casa, buscando firmas, recibe 10 bolivianos por cada firma. Han contratado un ejército de funcionarios en CETAR Tarija. Eso sí se constituye en una traición al Chaco, para que traigan al Chaco gente de Tarija para levantar firmas en contra de nuestro hermano alcalde. Pero no conformes con eso, compañeros, han traído trabajadores de CETAR Villamontes de parte del dueño de la mamadera de CETAR. Pero, ¿por qué decimos del dueño de la mamadera de CETAR? Porque el pez muere por su boca, hermanos. Vamos a pasar un video donde el dueño de la mamadera de CETAR le dice a un medio de comunicación de Tarija que él maneja CETAR. Te pregunto, y lo hago con claridad y espero tener una respuesta con sinceridad, ¿tienes alguna cuota de poder dentro de la gobernación del departamento? No voy a negarlo, por ejemplo, en el caso de CETAR Yacuiba. Obviamente tengo la posibilidad de designarlo, no lo voy a decir a un masista que designe allá, sino otro mojano por la elección, sino otro mojano por la elección, sino otro mojano por la elección. Por tanto, este tipo de abusos se están cometiendo estos días. Entendemos la desesperación porque no llegan con la firma. No les alcanza con pagar 10 bolivianos por día por cada firma. Por otra parte, con pruebas en manos, se puso al descubierto las funestas intenciones del asambleísta Wilman Cardoso en contra de la gestión del gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Construir una estafa piramidal al estilo Pai Diamon. Ellos instruían a nuestro hermano alcalde a que empezando en el área de finanzas, coloque el cotizador de la confianza de ellos. De que ponga el de presupuesto el de confianza de ellos. Instruía que el de contabilidad y el de tesorería tiene que ser el de confianza de ellos. Instruía que el director administrativo financiero, se acuerdan de Simar Murnier, era de confianza de ellos. E instruía que el secretario de finanzas sea de confianza de ellos. Es decir, una escalerita completa en el área donde se hacen todas las contrataciones, compras menores, compras mayores, licitaciones públicas, nacionales, internacionales. Todo, todo bajo absoluto control de un falso líder. Y pueblo de Yacuiba, esa es la única razón por la que se rompió esta alianza. En función de ello, lo que es traición son estas declaraciones que vamos a pasar ahora de Cardoso, pidiéndole públicamente al presidente Morales que no invierta ni un peso más en el Chaco. En verdad, yo voy a pedir al gobierno nacional, el presidente Morales, yo voy a pedir a cualquier autoridad, que no transfiera a mi hijita aquí, que no transfiera a mi hijita aquí, que no transfiera a mi hijita aquí. Eso se llama traición. Dedicarse a cobrar más de medio millón de bolivianos en salarios, en sueldos, jugosos, sin contar los viajes, los viáticos, sin contar los viajes al interior del país a hacer gestión y no traer nada en tres años, sin contar los viajes a Brasil pagados también por el pueblo, que son viajes de placer más que de gestión, porque no hay nada, Manancanchu, ese es el único motivo, pueblo de Yacuiba, para que nos quede bien en nuestra memoria y en nuestra conciencia y el hermano alcalde va a seguir trabajando a favor de nuestro pueblo. ¡Gracias!